muy bueno a todos chicos y chicas que tal como estáis espero que estoy bastante bien a mí como es escuchando estoy la mierda la verdad estoy bastante en la mierda no te voy a mentir y bueno vamos comentar el avance número 11 el primer capítulo de Bob Fury como sabéis hubo una semana de parón y tal y pues nada de hecho el capítulo salió hoy martes el avance así que en vez de haber salido ayer lunes ha salido hoy martes pero bueno vamos a ver qué nos sale el capítulo que la verdad el capítulo anterior no me acuerdo bastante pero lo que me acuerdo sé que sabéis será ya el inicio del evento el octavo evento era en tres días y la verdad el primer día se lo pasaron bastante bien como sabéis el segundo día que era esto que ya estábamos el segundo día sabéis que es lo que decían los administradores del juego es separar a los grupos para que no estén juntos para que obviamente no sea tan fácil separarlos y ponerlos en diferentes en diferentes zonas sin revisión del mapa y etc etc y encima reducían el mapa y tipo yo que sé fortnite y ya está la verdad y van reduciendo el mapa y poco a poco había un espacio casualidad de que justo la base de maple no está como sabéis cada uno fue transportado y vivimos curiosas parejas de combate bastante épicas la verdad no te voy a mentir cuando os acordáis que os dije pain y me que se iban a enfrentar pues no era como pareja la verdad pero bueno la verdad que repito eran buenas parejas de la is con el otro se mama pero en verdad todo bastante bien y luego maple haciendo como fuegos artificiales volando a sí misma cargamos a un enemigo sin querer literalmente se vuelve hacia arriba a veces un monstruo y lo revienta y lo mata pero bueno que el resto se acaban reuniendo se acaban reuniendo todos al final entre todos se acaban encontrando y la verdad pues lo que digo hagan instándose la base de maple y lo que deciden para la oleada de los monstruos es construir bueno de nuevo las trampas y tal para la base y de relaxing pero bueno esta vez son más fuertes los monstruos empezando aguantó un poco más pero bueno que va en pain y me y se acaban reventando y de hecho nos cuenta que el tram pero este del equipo de mí ha puesto como cámaras para vigilar y al final van rompiendo pero bueno que ponga más cosas que la verdad que están bastante rotas la verdad está bastante rotos de este es que encima ya sabéis que cada 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 grupo de cada de cada miembro o sea de cada de cada alianza cada gremio está bastante roto se ha imaginado la sabéis claro se está roto cada uno ahora imaginaos todos juntos en una en un mismo evento todavía peor pero bueno que al final básicamente están preocupados obviamente no puede hacer nada están rotos no puede hacer nada y la verdad el segundo día pasa bastante rápido de eso consiguen monedas algunos y yo creo que eso le falta grupo de maple para poner un caso creo que faltan dos creo creo recordad que faltan dos ya creo dos o uno así que pues se va a decir en el último día a ver que nos trae el último día del evento pero pinta que va a ser más duro si cada día ha ido que sabéis que están todos en la dificultad difícil pero como sabéis cada día han ido a más han ido a más a más a más a más la dificultad ya el último día va a ser sálvese quien pueda a muerte pero bueno vamos a ver que nos matará el capítulo número 11 así que venga vamos a comentarlo vamos a traducirlo primero y a ver quién nos dice las cosas de este capítulo número 11 que ahora tengo ganas de ver cómo 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 finaliza este octavo evento que tengo ganas es el número 11 especificación en defensa y un nuevo partido los miembros de gathering holy who works a su works por donde el grupo para recordar y fire by country de de mí se unen a la base de maple tree lo que estoy diciendo maple pain y mí se dividen en cuatro grupos a verdad me acabo de acordar que es que iban para restaurar las trampas y todo iba a vigilar se habían dividido en cuatro grupos que lo dije en directo es verdad me acordar y dije que estaban bastante desigualados los equipos porque a ver de dos dos grupos estaban bastante equilibrados y el otro estaba bastante desequilibrado pero bueno dije que uno estaba muy desequilibrado porque coño por una defensa o algo ahí pero no estaba pero bueno que había mucho ataque que recordar creo que era en el el ninja el trampero y ma y yui quiere recordar y yo dije coño ahí pon la yo que sé quita el trampero o algo y pon a maple y en el otro pon un culandero y toma por culo está porque si no se desigual a todo el equipo pero bueno dije que estaba desequilibrado pero recordemos son los tres equipos más los tres gremios más fuertes del juego no hay que preocuparse mucho pero bueno como decía se vienen cuatro grupos y continúan capturando en el evento un campo que se estrecha con el tiempo aparición de poderosos monstruos en medio de los diversos trucos populares del evento maple lucha y se siente segura de los otros miembros del gremio que generalmente son rivales pero son amigos vale a ver que nos ponen las imágenes y ahora vemos el avance así que vamos a ver por cierto la ice es con las armas es una está rota vale está todo rota con las armas lo que crea esa mujer es un peligro para la especie en fin vemos aquí que están frederica y mi que no me acuerdo el grupo que era o sea no me acuerdo ahora mismo los grupos que eran de verdad o sea sé que estaban ahí pero no me acuerdo exactamente cuáles eran pero pero bueno vemos que están ahí como digo frederica y mi lo claro dije que creo que había repartir no había que repartirlo no lo recuerdo bueno callados no estoy diciendo nada eh bueno eso sí como sabíamos que salí iba a ir juntas están consultando algo salí en o está escribiendo algo no lo sé pero bueno vemos que está todo de niebla o sea de niebla oscuro la del cielo y todo vemos aquí al al ninja aquí atacando a alguien no sabemos a quién a uno de los monstruos imaginamos pero bueno va con todo el ninja luego creo que era este esta curandera canade e ice están invocando a las tres a sus mascotas luego vamos aquí a ir sacando otra de sus minas y con su mascota aumentando el poder una mina yo que sé de fuego instantáneo no lo sé vale de por si la mina es una explosión ya pero más más potencia de verdad tú crees tú crees y es pero bueno y así tenemos al casumi aquí qué linda mi casumi y poca cosa más la verdad está con su a veces está con su serpiente no está con lo del esto que comete el lolita vale vamos a ver qué nos dice el avance así que disfrutadlo ahora lo comentamos y esto lo decimos a ver qué nos dice el capítulo número 11 así que ale disfrutadlo lo que nos dice el capítulo número 1 EXPLOSADA Vale, ya me acordé, era Map, ahora digo los grupos, pero bueno, el grupo de Map está bastante desquilibrado, porque quería que haya ido a mí en el otro grupo donde falta un líder ahí, pero bueno. Venga, vamos a comentar primeras imágenes, para empezar vemos aquí a Cromo aquí, poniendo un aura, bueno, defendiéndose mejor dicho, vemos aquí a Shin con Kashmir atacando, los dos a la vez, a una serpiente, lo quedan derrotando, mientras... Ay, perdón, sabes que es muy malito, perdón, vemos ahí a Mai, Yui, al tampero y al ninja ahí, que aquí es lo que dije, quien le ha quitado, yo que sé, al tampero y al puesto, a mí, o a Frederica, y ahí cambiamos algo, es que ahí es bastante desequilibrado. Bueno, vemos una especie de pescado, de pescado este, ¿cómo se llamaba este? Ay, no, ¿cómo se llamaba este pescado? Bueno, vemos que está atacando el ninja, como vemos ahí, como habíamos visto en el avance, las imágenes. La curandera, Is, Canade, y Pain, vale, este grupo está bastante bien, la verdad, no te voy a mentir. Y vemos aquí a Mapple, como habíamos dicho antes, Sally, Mi, y Frederica, y vemos que están subidas en Mapple, y de repente lanza algo, y las dos plan... Pobrecitas, están cagando de miedo a las dos, pobrecitas. Encima que la pobre Misha hace la fuerte, y sabemos que es súper timidilla. Luego, nos sale que estaba diciendo que en silencio algo, y vemos que hay una especie de... De cosa pegajosa, o no sé qué decir esto, un vientre, no lo sé. Parece de un monstruo, obviamente, pero no sabemos qué es, así que... Poco que decir, venga, vamos a ver qué nos dice... Qué nos dicen, y lo he intentado traducir. Eh, yo... Lo tan... Vamos a decir, lo tancare, dice Kron. ¡Venga, Shin, vamos! Dice Kasumi. Lo rajan. Esto es, dice... Dice... Trampero. No hay más remedio, dice el ninja. Lo cortaré... Con esto lo cortaré todo. Todavía tenemos un poquito de tiempo, dice Kanade. ¿Cómo? ¿Qué he dicho Pain? Un momento. Nosotras... Con los otros cuatro... Podemos... Podemos mantenerlos, o podemos... Derrotarlo, para asistirlo. No... No me digas, dice Frederica. ¡Ataque! ¡Ataque Frederico! Pobrecitas. Más siento pena por mí, que por Frederica, la verdad. Eso es... Dice Sali... Dice Sali... Uh... Es que... Jefe final. Jefe final, gente. Jefe final. Veremos. Veremos que no está el capítulo de mañana... Debofuri. Así que... Nada. A esperar. Y... A ver cómo termina el evento... Número 8. Así que... Nada más. Yo que lo dejo, a ver quién nos trae. Y nos vemos. Ali. Hasta la próxima. Adiós.